Hola Padre Pedro, que el Señor le bendiga por ese maravilloso programa, conozca primero su fe católica. ¿Cuántas veces en el día puede comulgar una persona con el cuerpo y la sangre de Cristo? El párroco de mi comunidad dice que es una sola vez. Isabel de Venezuela. Muchísimas gracias Isabel por la pregunta. ¿Cuántas veces se puede comulgar? ¿Se puede comulgar todos los días? Pues por supuesto se debe de comulgar todos los días. Lo ideal hermanas y hermanos debe ser que nosotros vayamos a misa todos los días. Si nos preocupamos del cuerpo y lo alimentamos y muchos de nosotros pues estamos bastante gorditos, ¿verdad? Porque comemos lo suficiente, ¿cuánto más no alimentar el alma que es inmortal? El alma que es lo que realmente debemos de guardar con el mayor cuidado posible, porque al fin y al cabo el alma tiene que estar pura para entrar en la presencia de ese que es todo puro, que es Dios. Entonces es la importancia de lo que habla el Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 6, si vamos al Evangelio según San Juan capítulo 6, el versículo 34 y 35 dice el Señor Jesús en verdad les digo que el que no come la carne del hijo del hombre y no bebe su sangre, el que no come su carne y no bebe su sangre, es decir el que no recibe la santa comunión a Cristo Jesús en la Eucaristía, dice no tiene vida en sí. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, ya está viviendo la vida eterna, es decir, ¿por qué? Porque tenemos a ese que es vida eterna, que es Jesucristo entre nosotros cuando lo recibimos en la santa comunión y el Señor promete y yo lo resucitaré en el último día. La palabra de Dios nos habla también acerca de el comer, el recibir a Jesús en la santa comunión, recibir el pan del cielo y aquí en el Padre Nuestro precisamente Evangelio según San Mateo capítulo 6, nos dice la palabra de Dios, danos hoy el pan que nos corresponde y no solamente está hablando del pan físico que se elimina, que se termina, pero más aún del pan de vida que al fin y al cabo es Jesucristo. Hermanas y hermanos, nosotros como católicos cristianos tenemos un privilegio tan grande y ese privilegio, este poder no solamente acercarnos a Jesucristo a través de la palabra que escuchamos de Él, no solamente acercarnos a Jesucristo a través de la oración, pero acercarnos a Jesucristo y recibirle a Él en cada santa eucaristía y desafortunadamente cuántos católicos no van a misa diaria, cuántos católicos no reciben el pan vivo bajo el cielo que es el mismo Dios, es el mismo Jesucristo para poder decir como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí y por lo tanto si Cristo Jesús vive en mí, qué problema puede haber en ti o en mí, que de la mano de Cristo Jesús con Cristo entre nosotros no podamos vencer. A recibir la comunión todos los días porque al fin y al cabo es la dádiva más importante que Dios nos da, su propio cuerpo y su propia sangre. Así sea.